Bueno, Guillermo, ahora sí se puede hablar un poco más tranquilo, después de toda esta odisea que pasó. Sí, la verdad que fue un momento muy difícil para mí. La verdad que nunca me imaginé pasar este momento, pero bueno, gracias a Dios, con un final feliz que lo pudimos encontrar al chico este, a Marco. Y bueno, los chicos salieron al boliche y bueno, yo me quedé, porque a la mañana habría que levantarse temprano y bueno, para ir a ver la carrera. Bueno, cuando llegan, ellos estaban con un grupo de chicos de acá de Perico y bueno, se desencontraron a la salida porque había una gresca entre otra gente, qué sé yo, y bueno, en ese momento se separan del grupo y hay un grupo que estaba en otro lugar hospedado, nosotros estaban en una cabaña, los chicos regresan a la cabaña donde estábamos nosotros y bueno, yo los escuché, cuando ellos llegaron y bueno, se acostaron y bueno, ya me iba a levantar para ir al circuito. En ese momento llega el otro grupo de los chicos, ¡Eh, levántese, que vamos, vamos, vamos! Entonces empiezan a levantar todo y preguntan por Toto, por el changuito de este Marco. ¡Che, y dónde está Toto! ¡Debe estar en el baño! ¡Qué sé yo! ¡No, no está! ¡Che, dónde está! ¡Dónde está! ¡Uh! Bueno, entonces le preguntamos a mi hijo y al otro muchacho, y digo, no, pero si estaba con los otros chicos, no, pero no está, se acaban de venir, ¿dónde? ¿Dónde está? ¿Cómo no se van a fijar? ¿Cómo no? Y bueno, se han desentendido ahí. Entonces me levanto, me levanto, agarro el auto y me voy al centro. Me ha parecido las ocho y media, nueve menos cuarto. Y bueno, me doy una vuelta en el centro, paso por el boliche, iba acompañado con otro amigo ahí, y nada, y nada, y nada. ¿No tenía celular? No, no tenía celular. Bueno, la cuestión es que después, bueno, decidimos, nos vamos a la terminal, pasamos por la terminal, pregunto si alguien había sacado algún pasaje en la boletería de los que salían a Jujuy, y no, no, no hemos tenido una respuesta positiva, así que bueno, este... Preguntando, preguntando, me dicen, mirá, los chicos, por lo general, acá en las termas, cuando salen del boliche, se van a la costanera, dicen, siguen ahí a escuchar música, porque la policía no los deja acá. Bueno, entonces nos vamos para la costanera, del costado del río, y no había nada, nada, nada. Llegamos hasta el murallón, damos una vuelta ahí también, y nada. Entonces me regreso a la cabaña, y bueno, le pregunto, le digo, che, no pasa nada, le digo, no lo podemos encontrar. Entonces me voy a la policía. Entonces en ese momento... Hice la denuncia ahí. Hice la denuncia, bueno, me fui a la policía, le digo, mirá, tengo una persona extraviada, salieron al boliche, entonces me toma los datos, y me dice, bueno, ya va a venir el oficial de turno, para que tenga conocimiento de esto. Y bueno, esperando, esperando ahí, vos has visto, o sea, el protocolo de la policía, que, bueno, después de última se portaron muy bien, que actuó la brigada, y bueno, hagamos las acciones legales, porque ya estoy desesperado, ya no sé qué hacer. Fuimos a otro domicilio, qué sé yo, bueno. Y así, así, pasó el tiempo, y 6 de la tarde, ya, nada. Mal momento. Hemos andado por todos lados, bueno, preguntando a gente que aportaba, así, datos, qué sé yo. Y bueno, al último, ya me dice el policía, no, dice, esto hay que hacer, hay que, tiene que tomar juez de intervención el fiscal, esto es, ya, ya pasa a ser más grave, no sabemos si el chico está vivo o no está vivo, uno ya piensa cualquier cosa, me quedan antes tantas horas. Y bueno, el asunto es que viene, después ya toma intervención la brigada también, nos hacen un interrogatorio, y vamos a las cámaras de seguridad, y qué sé yo, y empiezan a buscar, y bueno, vemos las cámaras de seguridad, y bueno, lo ubicamos a él, que es el movimiento que ha hecho a las 7 y 25 más o menos de la mañana, se lo ve a él sobre la vereda, caminando, solo, este, y bueno, se ve que toma un remis ahí, sube, y bueno, el remis te lo lleva a la, a la, a la terminal. Bueno, sacan el número de chapas del remis, lo van a buscar a esa hora, al que estaba manejando el remis, entonces, lo interrogan, y bueno, le dice de que, él quería, se quería venir a, a Jujuy, o sea, no, estaba perdido. Claro. Se quería venir a Jujuy, nunca atinaba, de si, cómo no me lleva al, al circuito, si los chicos están ahí, dice que no, si la paso nunca por la cabeza a Marco, bueno, qué sé yo, mejor asustado, no sé. Año nervio. Bueno, el asunto que lo deja ahí en la terminal, y bueno, el hombre este se va, y él aparentemente parece que ha querido sacar, este, un pasaje, y bueno, no le alcanzaba la plata, y bueno, nada ocurrente, a dos cuadras de la ruta se salió caminando, y se vino caminando, pasó un puesto caminero que está cerca, este, y bueno, y ahí, y él llegó a Tucumán, porque dice que tomó un colectivo, porque tenía algo de plata, creo que 400 pesos él tenía, y bueno, este, yo cuando veo que él sube al remis, digo, bueno, ahí me tranquilice un poco, porque la verdad estaba muy angustiado, tenía una, una angustia terrible, uno puede pensar cualquier cosa, ya es ahora. Digo, bueno, este está en la ruta, caminando, se fue a Tucumán, y bueno, con la declaración del, del hombre del remis, que le hace el comentario, él dice, no, que hemos venido a ver una carrera, y bueno, capaz que él tendría que haber atinado, decir, che, llévame al circuito, bueno, pasó lo que pasó. Y bueno, en ese momento, recibió un mensaje, porque ya había sido viralizado por todas las redes sociales, que lo habían visto caminando la ruta, creo que mandó un camionero, mandó un mensaje diciendo eso. Entonces le hacemos saber al oficial que estaba de turno ahí, mire, ha mandado esto así, así, de la ruta, yendo a Tucumán, que lo han visto. Y bueno, este, vamos para Tucumán, el chico salió a la ruta, bueno, acá en las termas no está. Y bueno, nueve de la mañana nos vamos para Tucumán. Nosotros llegamos a Tucumán antes de que llegue la gente esta de la brigada de Santiago Letero, nos íbamos a encontrar en la central de Tucumán. Nosotros llegamos, y bueno, en ese momento que nos bajamos ahí en la central, para yo ir a ver el tema este, me llaman un mensaje a mi hijo, diciéndole que lo habían visto en la terminal, no hacía 10 minutos. Una chica mandó, diciendo que con las características. Entonces imagínate, salimos de ahí de Tucumán, de pelote para salir, este, todo tensionado, imagínate, en tránsito, bueno, llegamos a la terminal, este, nos bajamos y nos bajamos corriendo, o sea, mi hijo se va por un lado, el otro muchacho se va por el otro, lo habían visto en el andén 23, 24, no sé, no me acuerdo. Bueno, cierro el auto, dejo el auto mal estacionado, bueno, con la desesperación, bueno, imagínate, que no se nos vaya ya. Entonces, bueno, ellos salen corriendo y ven a un policía y le preguntan, entonces, cuando yo voy caminando así, bueno, lo veo sentado, cabibajo, y lo veo así, de pasada. Bueno, se me ha venido el alma al cuerpo. No sabe lo que te busca, me largo a llorar, boludo. No sabe lo que te hemos buscado. Y bueno, lo abracé y lo traje. La emoción seguramente. Oh, boludo, no sabe, se me ha vuelto el alma al cuerpo, hermano. Y bueno, en ese momento, lo único que ya tiene es abrazarlo y nada más. Porque venía pensando, dale un buen chilo. Pero no, no, no se ha sido, se me ha venido el alma al cuerpo y chao. Bueno, ahí, fin de la búsqueda, gracias a Dios. Y bueno, ahí a llamar a mi señora acá, a los padres, diciéndoles que ya lo habíamos encontrado. Y bueno, después en la provincia de, ahí en Tucumán, bueno, fuimos ahí a un destacamento que es lo que están perdidos, no sé cómo es que se llama. Y bueno, también ahí, otra jurisdicción, hay que hacer de nuevo papeles y qué sé yo. Y bueno, este, hemos estado desde las once y media hasta las tres de la tarde, tres y media que nos hemos desocupado. Así que bueno, gracias a Dios lo encontramos. Y bueno, le hicieron la declaración a él, a nosotros. Y bueno, por suerte la fiscal, porque si no, nosotros lo teníamos que llevar de nuevo a las termas y los padres tendrían que viajar a las termas para retirarlo a él. Entonces la fiscal ha determinado que, bueno, que yo nomás lo traiga. Entonces, hemos hecho ahí un, han labrado un acta que, bueno, la fiscal tomaba esa determinación que yo lo traiga nomás para que no se vengan los padres. Yo volveme a las termas. Así que bueno, este... ¿Una odisea? No, no decía total, con el Jesús en la boca todo el tiempo, con las cosas que pasan, ya el tiempo que había pasado, ya, ya te lo digo, sinceramente, esperábamos cualquier cosa. Que no tengan miedo y bueno, que tengan mucho cuidado porque es jodido esto yo, lo he vivido y nunca me imaginé que me iba a pasar, ¿no?